La historia de Caín y Abel. Un hermano que mata a otro hermano. Y yo en Colombia no he podido saber quién es Caín y quién es Abel. Con cada tragedia yo de alguna manera me sentía morir. Mucha atención, a la guerrilla se toma la población de Granada en Antioquia. Y todos venían aquí jalando una bandera del movimiento de redepasco. Mira, una mujer vino a casarse en medio de la tragedia. Sé que perdonar es difícil, pero es necesario para reconciliarnos. Y si uno se propone, es capaz de perdonar. Que no es fácil, pero no es capaz de perdonar. Cada colombiano tiene una historia que contar. Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que la guerra no me sea indiferente Que la guerra no me sea indiferente Toda 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 la guerra no me sea indiferente